Muy buenas tardes amigos de Noticias PB, soy Morelia Trejo transmitiendo desde la Escuela Técnica Secundaria número 56 aquí en Ixtapa, donde se dio a conocer el día de hoy por medio de su página de Facebook que una maestra lamentablemente había salido positiva a COVID, por lo que activaron en los protocolos de seguridad sanitaria, asimismo pues informaron autoridades del plantel que ya se dio conocimiento al inspector de la zona, así como el director de secundarias técnicas de Guadalajara, asimismo se les entregó ya un folio con el cual pues van a estar al pendiente de este caso y pues de los alumnos con los que tuvo contacto esta maestra en los últimos días. Este al parecer son un aproximado de seis grupos los que van a estar en vigilancia, por lo tanto pues se pusieron todos los mandaron a cuarentena de 14 días para evitar que pues se propague este virus aquí en la Escuela Secundaria Técnica 56 en Ixtapa. Pues es la información, mi compañero Mauricio Lira ya dio seguimiento a este caso, nosotros se vamos a seguir informando, vamos a tratar de ponernos al contacto con las autoridades de esta escuela, con su director. Nos comentan también personal, ahorita pudimos platicar con ellos, que hace un momento, hace un par de horas tuvieron una junta, respecto a este tema, podemos observar que aquí cuentan pues con su filtro sanitario, como lo pidió la Secretaría de Educación Pública, así como pues la DERCE para este regreso a clases seguro, pero pues lamentablemente ya salió un caso más en esta escuela. Por el momento pues van a guardar este, pues cuarentena los alumnos y esta profesora para evitar pues que se agrave la situación en este plantel. Pues es la información, Morelia Trejo transmitiendo desde Ixtapa sobre la situación de un caso de COVID aquí en estas instalaciones. Pues los alumnos que han estado llegando, todos los hemos visto que aquí con su cubrebocas y su gel antibacterial, que es como se les solicita que vengan para poder ingresar al plantel, tienen pues la toma de temperatura, su filtro sanitario, todo. Sin embargo, pues no quedó exenta esta escuela de presentar casos de COVID. Seguiremos actualizando este tema y esté muy pendiente de nuestras redes sociales. Toda la información al momento aquí en Noticias PB, que tenga una excelente tarde.